¿Qué es lo que se llama Juan Gómez? Vale, pues vamos a ir empezando ya, son y media, empezamos prontito. Bueno, voy a presentarme primero. Me llamo Juan Gómez, trabajo como ingeniero de software en IBM Research, computación cuántica, les decía aquí a mis compañeros, nada que ver con RAS por ahora. Luego también estuve trabajando en Mozilla dos años, que es un poco donde conocí RAS y donde vi el potencial, especialmente de lo que os voy a hablar hoy, que es el tema de concurrencia en RAS. Y bueno, tenemos 45 minutos, la verdad es que tengo muchísimas cosas que hablar. Espero que la charla no sea muy, muy densa, pero hay bastantes conceptos. También soy organizador de Madrid RAS, es una comunidad que tenemos aquí en Madrid que trata sobre RAS. Hacemos meetups más o menos mensuales, empezamos a principios de año. Y bueno, hemos hecho como unos 7 meetups, más o menos, y la verdad es que hemos recibido buen feedback. Y bueno, la intención es seguir haciendo meetups el año que viene, así que me gustaría veros a alguno de vosotros por ahí. A unos ya os conozco que sois asidos, pero bueno. Bueno, ¿qué vamos a hablar hoy? Bueno, antes de nada, ¿cuántos de vosotros ya conocéis RAS un poco? ¿Sabéis lo que es, por ejemplo, ownership, borrowing, os suena? Vale, pues voy a haceros una introducción a RAS. No voy a hacer una introducción completa, solamente los conceptos que quiero que se os queden un poquito para que entendáis luego por qué esto merece la pena en tema de concurrencia. Haré una pequeña introducción a la concurrencia y luego os enseño las herramientas que nos ofrece RAS para atraer este tema. ¿Qué es RAS? Bueno, RAS lo definimos como un lenguaje de sistemas. Es un lenguaje de sistemas, eso es evidente. Es un lenguaje de sistemas que se basa en dos pilares. Uno, gestión de la memoria segura. Esto es lo más importante de RAS, yo creo. Este es el por qué Exister, de hecho. Y segundo, de hecho, la gestión de memoria segura, te previene segfaults, que si alguno de vosotros, alguno de vosotros ha probado en temas más o ha hecho formación de sistemas, o le suena alguna vez segmentation fault, cord dumpet. Bueno, es cuando accedes a la memoria, cuando no deberías hacer la memoria y tu programa hacía la memoria, pues tienes tu programa hace cosas raras. A veces se cae, a veces se comporta raro, etc. RAS te previene de eso. Esto es una de las claves. Y sobre todo, te previene de eso, y es rapidísimo, es tan rápido como C y C++. RAS se compila en ativo, ¿vale? Es un lenguaje fuertemente tipado, que como todos los lenguajes fuertemente tipados tienen sus problemas de ergonomía, por decirlo así. Si estáis acostumbrados a ello, lo cogéis rápido. Pero si venís de un lenguaje dinámico, hay que adaptarse, ¿vale? Tiene inferencia de tipos, que eso ayuda mucho para no estar todo el rato poniendo tipos, etc. Además, tiene una inferencia de tipos bastante buena. ¿Qué más puedo decir? Tiene inmutabilidad por defecto. Es una cosa que a mí me llama mucha atención, y es todas tus variables, cuando las creas, eso es muy funcional. Son inmutables, no las puedes modificar. O sea, si quieres modificarlas, tienes que decir tú explícitamente que esa variable es inmutable, ¿vale? Es mutabilidad explícita, que llamamos. Es multiparadigma. ¿Qué quiere decir esto? Que podéis programar orientado a objetos, podéis programar en funcional. Realmente, lo que es más idiomático de RAS, por decirlo de una buena manera, es la programación funcional. Vais a ver muchas estructuras funcionales. Si estáis acostumbrados a hacer programación orientada a objetos puros y duras, es una oportunidad también, porque la programación orientada a objetos puros y duras tiene sus problemas también. Y, bueno, a mí, yo venía de ese campo, y a mí no me cuesta mucho. La verdad, es bastante útil. Y, sobre todo, bueno, esto es una consecuencia del primero, es threat safety. O sea, todos tus hilos, todos tus procesos concurrentes van a ser seguros. Ahora os explicaré por qué. Con seguros me refiero a que no vais a tener condiciones de carrera en los datos, que es seguramente el problema más común en concurrencia y de los más difíciles de corregir. Ah, una última cosa, ¿cierto? Bueno, lo decimos muy poco cuando introducimos RAS, pero yo creo que debíamos empezar a darle más bombo. Tiene abstracciones de alto nivel a coste cero. Eso significa que podemos iterar sobre colecciones de una forma muy sencilla. Tenemos MapReduce, tenemos operaciones de alto orden, que llamamos en programación funcional, y manejar ficheros, soques, todo ese tipo de cosas se hace muy, muy sencilla. Esto al final lo que, digo que tenemos que insistir más esto porque estamos vendiendo el lenguaje como que es de sistemas y la gente ya rápidamente hace, coño, estos C y C más más. Hacer este tipo de cosas en C es un dolor. Todos, si habéis programado en C y C más más, me entenderéis. Pero programar en este tipo de lenguajes con estas abstracciones de alto nivel es muy, muy sencillo. Vais a ver que hacer este tipo de operaciones se hacen rapidísimo. Y, sobre todo, que tiene cero coste. Eso decimos que no tiene run time. O sea, que no hay un garbage collector detrás. Esto es importante porque hay momentos en los que tú necesitas muchísima velocidad. Luego os pondré un claro ejemplo, además. Si tienes un navegador, un sistema operativo o un motor de videojuegos, necesitas sacar el máximo rendimiento de tu ordenador. Y si tienes un run time, si tienes un garbage collector, si tienes este tipo de cosas, se te va a poner muy complicado hacer este tipo. Porque al final esto siempre tiene un coste de ejecución, ¿vale? Y se oye memoria. Rush no tiene nada de eso. Y lo más importante es que soluciona un problema real. ¿Qué es la gestión de memoria? La gestión manual de memoria. Todos los lenguajes, cuando se han empezado en su iniciación, todos han tenido que pasar por este problema. ¿Cómo resolvemos esto? La gestión manual de memoria. Porque es un problema realmente gordo. Es un problema que viene de las épocas antiguas de CIC++, donde no había garbage collectors y ese tipo de cosas. Y de hecho, la solución de la gran mayoría de los lenguajes a día de hoy ha sido meter run time, meter un garbage collector, una máquina virtual, etc. Que para muchas causas de uso es perfecto. No digo que no lo sea. Te ha abstraído esos problemas al programador, que es genial, nos hace la vida más sencilla. Pero hay muchas veces que lo que he explicado antes, que eso conlleva un overhead. Eso no siempre es fácil. Es muy difícil empotrar un lenguaje que tiene un run time dentro de otro lenguaje, por ejemplo. O es muy difícil ejecutarlo en un... en un dispositivo empotrado. Es muy difícil. Entonces, estas son las ventajas que tiene. Ellos han solventado la gestión manual de memoria sin meter un run time. Con una serie de reglas que luego explicaré. Y quería explicaros un poquito. Trabajé en Mozilla, Mozilla. Tenemos Firefox, todo el mundo lo conoce. Firefox es una base de código de 35 millones de líneas de código. El 70% más o menos eran de C++. Es un software antiguo. O sea, empezó hace muchos años y llegó un momento que los ordenadores no podían más velocidad. Se acabó la jurga porque si tu programa iba lento y no me pasaba nada, te esperabas unos cuantos meses, salía un CPU más grande y estaba resuelto. Eso se cortó más o menos por el 2007, la ley de Moore, que os sonará a todos. ¿Y cómo solventamos eso? Pues metiendo cores, metiendo concurrencia. Eso implicó que esta base de código, que por aquel entonces no sería 35 millones de líneas de código, pero serían unos cuantos millones, teníamos que adaptarla, teníamos que adaptarla a la concurrencia. Y ahí empezaron los problemas. Porque es un problema de complejidad. Cuando tienes un software tan tan grande, por un equipo de ingeniería muy bueno que tengas, que la verdad es que tengo el orgullo de decir que he trabajado con los mejores ingenieros que seguramente existan, por muy bueno que sea tu equipo, al final vas a tener problemas, vas a tener muchos problemas. Y lo más importante es que en Firefox esos problemas derivan en problemas de seguridad. No se ve muy bien aquí, estos son los CVEs, estos son los que decimos de estándar para reportar problemas de seguridad. Esto lo saqué la semana pasada, busqué en Google, lo podéis hacer luego. CVE y Firefox. Y te aparecen todos los problemas, todos los bugs que han encontrado en Firefox relacionados con, bueno, sobre todo son temas de memoria, de malas acciones de memoria. Pero son problemas potenciales, explotablemente potenciales por hackers. O sea, esto implica un problema de seguridad para el usuario. Y tenemos un problema muy grande. O sea, ¿cómo solventamos esto? Entonces, uno de los ingenieros que tenemos en Mozilla, un auténtico genio, Grey John Huar, o algo así, no recuerdo muy bien, el apellido es rarísimo, que era experto en compiladores, en lenguajes, dijo, joder, ¿cómo podemos resolver esto? ¿Cómo podemos hacer algo, un lenguaje que me resuelva todo esto? Pero claro, necesito, no le puedo meterme en Moverver, no le puedo meter en Roontan, a pesar de que, os contaré un proyecto, las primeras versiones de Rust tenían un Roontan, tenía un garbage collector, pero lo descartaron rápidamente porque no daba tanta performance como C++. Y entonces empezaron con la idea de Rust, y ahí es donde surgió, ¿no? Rust era un lenguaje que acababa de nacer, una versión alfa, prácticamente estaba dentro de la compañía y muy poca gente lo sabía, a pesar de que era open source. Pero Mozilla por aquel entonces tenía en mente diseñar el motor del futuro y quería quitarse de todos estos problemas que teníamos en Gecko, Gecko es el motor de Firefox, queríamos diseñar un motor desde cero que fuese altamente concurrente, empotrable para otros casos de uso, etcétera, etcétera. Y hicieron la apuesta y dijeron, bueno, vamos a utilizar este lenguaje Rust, que está súper verde, para intentar desarrollar esto. Esto nació de Mozilla Artsers, que es como la organización de investigación de Mozilla, y es importante porque Servo y Rust han crecido a la vez. Muchas de las cosas que hay ahora en Rust y por qué ha sido tan rápido desde que nació hasta casi la producción, es gracias a Servo. Servo es un proyecto open source, tiene mucha comunidad detrás y ambos se han complementado bastante bien. De hecho, así ha sido que en Firefox, creo que fue el año pasado, ¿verdad, Salva? El año pasado sacaron Firefox Quantum, no sé si os suena, que es súper rápido. ¿Sabéis por qué? Es porque han cogido componentes que han construido en Servo, componentes que necesitan mucha concurrencia, el motor de CSS, el motor de render, y lo han integrado dentro de Firefox. Una de las grandes ventajas de Rust, no tiene runtime, lo voy a decir 80.000 veces. Eso implica que es fácilmente empotrable en otros lenguajes. Tú puedes coger Rust y puedes empezar, eso lo llamamos oxidificación, oxidación. Tenemos una guasa, Salva yo con eso. Le llamamos oxidación y eso es que puedes coger Rust y puedes migrar a poco a poco tus componentes sin tener que tirar toda tu base de código. Y de hecho, no hace falta ni siquiera que tires tu base. Hay partes de tu código que igual necesitan performance y la dejas como estás. Y eso es otro de los grandes puntos fuertes de Rust. Ahora os voy a explicar un poco cómo lo hace. Dos pilares. Ownership, que quiere decir quién es el dueño del dato. Realmente estas son reglas que si los pensáis, ahora cuando os lo explique, tienen muchísimo sentido. Si venís de Provalence++, vas a decir, joder, yo tengo muchos problemas con esto, con un buque de estos. Pues Rust, lo que pasa es que te lo fuerza. No te va a dejar compilar si no sigues estas reglas. La primera es, solo puedes tener un propietario por valor. El código es súper sencillo. El ejemplo este, v es una variable que va a ser el propietario de este vector. En esta segunda línea, v creas una variable a, lo igualas a v y Rust tiene una cosa que se llamaba, en C más o menos lo llamamos move semantics, que es que por defecto el propietario del valor pasa a la variable. Eso es por defecto. O sea que el propietario del vector pasaría a, y si intentamos imprimirlo, por ejemplo, el compilador te va a decir, no puedes hacer eso. Fijaros que es sencillo, aquí no puede haber ningún problema, pero Rust te va a decir, no puedes hacer eso. Te dice que v lo ha sido movido. Ha invalidado v, ¿vale? Esto también es parecido al, si venís a uno, ¿cuántos programas de C++ o hay programas de C++? Porque igual no hago más referencias. Ah, vale, bien. Suena muy bien. Esto es parecido a lo que hay ahora con el UnicPointer, ¿vale? Más o menos, que tiene semánticas de movimiento. Te invalida v y lo que pasa es que eso te lo garantiza en tiempo de compilación. Eso también lo voy a decir mucho. Si el propietario se sale de ámbito, se destruye el dato. Esto es muy sencillo. Tú imaginaos que he creado un heap. El box new es como una especie de new o de malloc, ¿vale? Que crean en el heap. Si me sale del ámbito, el ámbito puede ser una función, puede ser un hilo, puede ser un closure, puede ser las llaves simplemente ya definen un ámbito. En el momento que se sale, el RAST te elimina el dato. No puede haber memory leaks, que llamamos, ¿no? No puede haber memoria por ahí que se quede suelta sin dueño. Y luego está, los segundos son las referencias, ¿vale? El primero ha sido quién es el propietario del valor y el segundo es cómo comparto esos valores. Porque si solamente tuviéramos la primera norma, podríamos hacer muchos programas, pero es súper poco ergonómico, ¿no? Entonces, ¿cómo compartimos estos variables? Te impone unas normas. Dice, solo puede haber una referencia mutable. Esto tiene muchísimo sentido en concurrencia. Tú tienes un vector, le estoy diciendo mut, porque dice, oye, lo voy a cambiar. Tienes esta variable, tiene inferencia de tipos, no le dices el tipo porque lo va a inferir por esto, ¿vale? Y le dices, dame una referencia mutable de v. Perfecto, te la da. Pero si ya haces una segunda vez, pues RAST te va a decir, no puedes hacerlo. He querido poner este mensaje de error un poco más grande porque una de las cosas que tiene buena RAST es que además de que te avisa de que hay un error, te dice, ¿dónde está el error? O sea, te explica por qué está el error. Y otra línea aquí que no he puesto, que muchas veces viene o no, luego lo veréis, es que te dice, ¿cómo lo vais a resolver? Te dice, esto no lo puedes hacer, resuélvelo así. Bueno, eso es una ayuda increíble. De hecho, hay mucha gente que dice que RAST, programar RAST es compiler driving development, porque tú la estás compilando, la vas cagando, y el compilador te va diciendo, oye, no, no, hazlo así. Ah, vale. Ah, no, 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 hazlo así. Vale. Es una pasada. Luego cuando cogéis un poco de soltura ya no pasa, pero bueno, mentira, sigue pasando. Referencias. Luego, vale, solo una referencia mutable, evidentemente puedes tener n referencias inmutables, no hay ningún problema con eso porque como no lo vas a modificar, puedes pasarlas todas. Pero o eso, una referencia mutable o n referencias inmutables. No puedes mezclar nada más, ¿vale? Y luego, eso es un poco raro. El tiempo de dividida de una referencia, pero tiene mucho sentido. El tiempo de dividida de una referencia nunca es mayor al del referenciado. Vale. Lo voy a explicar aquí con el código. Creo r. r es un tipo referencia. Esto realmente no hace falta ponerlo. Lo he puesto aquí para que quede así un poco, para que veáis también un poco la sintaxis, ¿no? Es un tipo referencia a un vector de i32. Es fuertemente tipado. Creo un ámbito. Dentro de este ámbito voy a generar una variable v, perdona, que tiene este vector. Vale. Y le estoy diciendo a esta referencia, ¿vale? Le estoy igualando a la referencia igual. Le estoy diciendo dame una referencia de v. Perfecto. Se sale del ámbito, este se destruye y aquí voy a intentar imprimir r. Esto, esto que lo puedes hacer en llamar más tranquilamente y en otros lenguajes, rast te va a decir no puedes hacer esto. v no vive lo suficiente. Claro, v se destruye aquí. Si v se destruye aquí, r que está por el ámbito está apuntando a un sitio que no debería. Eso es un problema, además, muy explotable en seguridad. Pues esos son los dos pilares básicos, ¿vale? Voy a hacer un pequeño resumen. Previene mutación y múltiples referencias. Esto es súper importante para la concurrencia. Con el, con las rast de Unesir preveímos un error muy típico que es el double free, que tengas dos puntos en el programa donde puedas liberar tu memoria. Eso tampoco te puede suceder en rast. Con las legras de borrowing, de préstamo, te previene el use after free. O sea, te previene eso, que liberes el dato que tiene la propiedad del valor cuando tienes una referencia viva porque esa referencia va a apuntar a algo que no debería. Entonces, ahí es donde viene un segmento de un false y todo eso. Todo esto es, te lo hacen en tiempo de compilación que es una auténtica, eso es lo mejor de todo, yo creo. Y luego, con esto, implica que no puedes tener condiciones de carrera en tus datos. O sea, he estado hablando con los ingenieros de Servo cuando estábamos en Mozilla muchas veces hablábamos con ellos. Oye, ¿cómo lo hacéis esto de Servo con RAS? ¿Qué tal RAS? Y nos decía, mira, lo mejor de todo es que estamos rediseñando toda la arquitectura que tenemos multi-hilo de qué componentes se comunican con tal, centrándonos única y exclusivamente en la lógica. O sea, ya no vas acojonado diciendo, joder, aquí tengo uno en Data Race, no sé si lo tengo o no lo tengo, voy a cambiar a este paradigma porque no estoy seguro si esto me puede petar. No, ellos se centran en la lógica. Decían que eran súper productivos y luego, lo mejor de todo es que como puedes aprovechar la concurrencia a tope, tu programa va a ejecutar súper rápido, se va a aprovechar de todas estas normas. Y es un poco, a mí me gustaría que si os vais a destacharla con algo es esto, es una alternativa, es una alternativa real y es una alternativa cuando en algún momento de vuestra carrera, que seguro que alguna vez os vais a pasar por ello, tengáis que optimizar vuestro código utilizando la concurrencia. Yo hasta entonces cuando tenía que hacer esto me cagaba vivo. Un poco de concurrencia. ¿Qué es concurrencia? Bueno, esto parece coña, he estado mirando a ver si he encontrado una definición como más formal, no he encontrado ninguna que me gustase. He hecho esto, que es cuando varios cálculos se ejecutan simultáneamente, esto es simultáneamente desde donde está el problema, pudiendo interactuar entre ellos. Realmente no es, la concurrencia no implica, yo tengo dos frases siempre escritas en mi cabeza cuando intento explicar esto, es la concurrencia no implica paralelismo. Hay un tipo de concurrencia preemptive que lo tengo que apuntar que es apropiativa, le llamamos, por si alguno lo ha estudiado en español. La concurrencia apropiativa es que el sistema operativo te da como slices de tiempo a los procesos, entonces mete un proceso, lo ejecuta durante un tiempo, lo saca, mete otro proceso, lo ejecuta durante un tiempo, eso es concurrencia y eso también tiene data races. Python, por ejemplo, con los hilos tiene ese tipo de concurrencia y tiene data races. Javascript juraría que el tipo de concurrencia que tiene es cooperativa, o sea, es que el proceso cuando termina es cuando coge el scheduler y mete el siguiente proceso, pero eso tiene que esperar a que termine, que eso es otro problema porque si tu proceso dura mucho, mucho, te has cagado toda la concurrencia que tenías. Este, por ejemplo, este tipo de concurrencia es bueno para las operaciones de entrada y salida porque las operaciones de entrada y salida son infinitamente más lentas que la CPU ejecutando, entonces cuando un proceso está esperando a que venga algo por la red, el sistema operativo coge y dice, vale, espérate aquí a dormir, voy a coger a otro proceso, lo empiezo a ejecutar y cuando ya te lleguen al dato, ya ver qué hago, ahí depende del tipo de scheduler que tienes, igual interrumpes el proceso que tienes y metes el que está durmiendo o dices, bueno, voy a esperar a que termine este y cuando termino voy a coger el proceso que está durmiendo y le voy a servir el dato, ¿vale? Eso es un tipo de concurrencia completamente válido y de hecho con IO funciona muy, muy bien. Pero el paralelismo sí que implica concurrencia. Esto para las nueve y media de la mañana está genial, ¿no? Que empecemos ya aquí con este tipo de cosas. Efectivamente, paralelismo es cuando tú tienes varias cores y ejecutas procesos en varias cores a la vez, aquí sí que es simultáneamente, ¿vale? Esto es muy bueno si, por ejemplo, tienes un proceso que consume mucha CPU, ¿vale? Que está ligado a la CPU. Ese tipo de procesos con el otro tipo de concurrencia no suelen funcionar nada bien, no ganas de nada pero con este sí, con este tienes muchísima performance. ¿Qué nos ofrece Rust como herramientas de concurrencia, ¿vale? En Rust decimos que la concurrencia viene en las librerías, está escrita en las librerías. Realmente, el lenguaje como tal solo tiene como dos normas. Tiene una cosa que se llama traits que son como interfaces, ¿vale? Son como interfaces hormonados que dan mucho sentido semántico a tus tipos y puedes hacer luego muchas cosas con ellos, ¿vale? Tiene dos traits que se llaman send y sync, que luego los explicaré, pero el resto, todo esto aquí es librería. Tenemos por un lado la librería estándar que es como, esta librería la vas a tener en todas las plataformas donde Rust compila que es perfecto, ¿no? Y en la librería estándar realmente solamente están las herramientas más debajo de nivel de concurrencia. Tienes hilos, tienes, bueno, como he visto que hay muchas decimas más os sonará, ARC es un smart pointer por contenido de referencias. Es una especie como de cajita porque son todo groupers, ¿vale? Es una cajita donde tu dato está dentro de la cajita y todas las referencias que hay en ese dato, luego lo explicaré mejor, todas las referencias que hay en ese dato lo que hacen es aumentar un conteo, ¿vale? Y cuando ese conteo está a cero porque las referencias se mueren, puedes liberar la memoria. Básicamente es eso. Tienes tipos atómicos, mis queridos tipos atómicos, también os explicaré luego un poquito, no voy a explicar mucho de los atómicos, mejor. Y luego tienes Mutex, el típico Mutex, ¿vale? No tiene más, ¿vale? Ahora os explicaré qué es. Y luego, al final, poca gente utiliza esto, realmente. Esto es una operación muy bajo nivel de sistemas. Seguramente os suene más este tipo de cosas, ¿no? Utilizar Sync Await, futuros corrutinas, eso todo se implementa en librerías, ¿vale? Eso es una de las flexibilidades de Rust, para mí es algo positivo, pero hay mucha gente que puede decir, bueno, pero a mí me gusta que esto esté en el lenguaje y que haya una forma y punto. Tienes para elegir, realmente, ¿vale? Os voy a explicar un poco los threads, ¿vale? Os voy a explicar, sobre todo os voy a explicar la parte de más bajo nivel para que entendáis cuáles son los mecanismos que utilizarás para que todo esto que os he explicado de la memoria segura se garantice, ¿vale? La sintaxis es súper sencilla. Tú tienes aquí tu hilo principal, tu main, creas un thread con el spawn, esto de aquí, este simbolito raro, esto es un closure, una función lambda, una función anóima, cada lenguaje le llaman de una manera, nosotros le llamamos closure y luego joins. En el hilo principal estás esperando a que el otro hilo termine, algo súper sencillo, ¿vale? Esto lo tiene más. Vamos a imaginarnos que queremos compartir un vector en un hilo. Creas tu vector, v es el propietario del vector y lo siguiente que haces tú dices, bueno, pues voy a imprimir mi vector dentro de mi hilo, algo muy sencillo, ¿vale? Hay algo tan sencillo como esto, es un poco desesperante al principio, sobre todo por si no entiendes la filosofía de Rust, te vas a pegar con algo que se llama el borrow checker, el borrow checker es este amigo, enemigo, que te dice, no hagas esto, que te la vas a dar. Pero al principio dices, joder, sobre todo te afecta un poco a ti como programador, ¿no? Porque tú te piensas que eres el puto amo, llegas aquí haciendo este tipo de cosas y te das cuenta y dije, joder, pues sí, efectivamente, tiene razón, ¿por qué no me deja programar si esto está controlado o no? Ojo, que te puedes, es como tu padre, se lo decía a tu compa, es como tu padre, te está diciendo, no hagas esto que es por tu bien, no hagas esto que es por tu bien y venga, papá, no me jodas, hasta que ya tienes 30 años y dices, gracias padre, o hasta que eres padre y dices, ¿sabes? Pues esto es lo mismo, ¿sabes? Al principio te pegas con él hasta que de repente le entiendes y le quieres. Esto te está diciendo básicamente que el closure, que es lo que se ejecuta en el hilo, puede sobrevivir a la función, claro, este v está dentro de la función, ¿vale? La función main, esto es un poco trampa porque si sabéis que si se acaba el main, se acaba todo, ahí no hay memory link ni nada, se acaba todo, pero bueno, si fuera una función que podría ser y se acabara y tú tendrías aquí un hilo ejecutándose, estás utilizando v, es una referencia por defecto, en los closure utilizamos referencias en los us, por defecto, pero bueno, esto te inferencia de tipos, si no es depende de la función que llames, puede ser por defecto o puede ser por paso de ownership, pero bueno, eso implicaría que tendrías una referencia apuntándonos a nada, potencialmente, igual en este caso no, pero potencialmente, y ahora está vista, te dice, oye, no hagas esto, ¿vale? Además, ¿qué te lo dice? Te dice cómo solucionar lo que os he dicho antes, si lo que quieres es hacer esto, bla, 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 utiliza el move, la keyword move y aquí tampoco lo he visto, no lo he puesto, pero te dice, pon la keyword move aquí, o sea, es como que te está guiando. Nosotros le hacemos caso, le ponemos la keyword move y todo perfecto, vale, un caso muy sencillo, ahora quiero hacer lo mismo con muchísimos hilos, bueno, acabamos de aprender cómo funciona el move, voy con mi código todo contento y me dice, otra vez mi padre, no puedes hacer esto, v ha sido capturado, joder, ¿cómo que no? ¿Cómo que ha sido capturado? Claro, si lo piensas, esto es una interacción, es un bucle, esto es un bucle de 10 elementos, ¿vale? Si quitas el bucle y lo pones en secuencial, tú llamas primero al thread, llamas primero al thread, llamas después al thread, ¿qué es lo que pasa? Que la primera llamada al thread ha pasado, ha transferido v, move, lo que dice es, transfíreme v a este closure, si lo transfieres, como solo puede haber un ownership, se queda aquí, se lo ha quedado el primero, el segundo, ya dice, ¿dónde está v? No puedo utilizarlo, rast te avisa, joder, entonces, ¿cómo coño compartimos entonces un dato en múltiples hilos? Bueno, atomic reference counter, se llama, ¿vale? Es un smart pointer, por conteo de referencia, es atómico, toma, funciona así, os he dicho que es un cropper, ahí en rast funciona mucho el tema de que todos son croppers, todos son envoltorios, ¿vale? Esto es lo que os explica un poco de la cajita, estoy creando una cajita donde es el dato que quiero proteger en esa cajita, v es del tipo cajita, ¿vale? Este clon lo que hace, en vez de copiar todo el vector, evidentemente no queremos eso, lo que hace es, me da una referencia, ¿vale? al vector, y me aumenta en uno el conteo de referencias, ¿vale? Lo va a hacer así durante 10 veces, 10 veces, esto se va a compilar y esto es la manera que tenemos de compartir datos solamente inmutables, ¿vale? Daos cuenta que lo único que estoy haciendo es imprimir el dato, ¿vale? Si quiero compartir un dato de forma inmutable, con referencias, evidentemente, porque no voy a copiarlas todas, en varios hilos, utilizamos ARC, ¿vale? Y no utilizamos otros, solo tenemos esta herramienta que a mí me parece bien. Os voy a explicar los mutex, os voy a explicar los mutex porque lo que quiero, lo siguiente es, ¿vale? ¿Cómo comparto ese dato en varios hilos y además quiero modificarlo? Que ahí está el problema real, ahí es donde vienen todos los problemas. Si podéis evitar vuestro problema hacer eso, lo evitáis, pero muchas veces no podéis. Tenemos un mutex, el mutex, no, bueno, el mutex te define dos secciones críticas, perdón, te dice cuál es el ámbito de una sección crítica, normalmente en los lenguajes es así, tú defines un mutex donde empieza y donde acaba, ¿vale? Y esa sección crítica es segura concurrentemente, o sea, le va a decir al sistema operativo, oye, no me ejecutes ningún hilo hasta que esto acabe, ¿vale? Es un poco costoso, pero bueno, es seguro, ¿vale? En RAS además, como todo es un envoltorio, es guay porque no tienes que definir esa sección, tú simplemente le estás diciendo mutex, envuelveme el cero, que es mi dato, ¿vale? Ya tengo mi cajita de mi dato, bloqueámelo y devuélvemelo. Esto es un poco más complejo, a ver, esto de un group es desenvuelve, desenvuelve la cajita y dame el dato. Esto puede fallar, si esto falla, bueno, el group es una palabra clave que tenemos en RAS, una función que es devuélveme el dato si este dato no está ahí, funciona otra vez de monas, pero no me voy a liar con eso, ya es demasiado lo que os estoy contando por ahora, eso es la 9 y media. Si tengo el dato y me lo devuelves, perfecto, y si no, pues panic, mata el proceso y diréis, joder, mata el proceso, yo prefiero que me mate el proceso a que me escriba la memoria por ahí y luego dentro de 5 años digo, hostia, ¿esto por qué falla? En ese momento me voy de la empresa y que se come el marrón otro, os lo digo ya. Me da una guarda, bueno, me da acceso al dato, ¿vale? Aquí lo puedo modificar, ¿vale? Estoy haciendo una operación de escritura. Eso es como funciona un mutex. ¿Cómo entonces cambiamos, cómo mutamos un valor de forma concurrente? Ah, esta es la chicha. Al final, todas las charlas se resumen en esto. Esto es lo que queremos hacer, ¿vale? Ya os he comentado cómo es arc, una caja, mutex, dentro de otra caja, vector, donde está el dato. Todo súper protegido dentro de cajitas. Conteo de referencias, como hemos visto antes, aumentamos uno de conteo de referencias y dentro de mi hilo, ¿qué está dentro de la caja? Cuando, pues está el mutex. Libero el mutex, el mutex me da el dato, le llamo aquí guard, pero bueno, como si fuera beck y ya puedo modificarlo, le agrego un elemento. Esto es la forma segura de programar en Rust con mutabilidad y esto funciona siempre. Y esto además genera código muy, muy rápido, tan rápido como se llama más, no tiene room times. El ARC tiene algo, pero también lo tiene encima más, vamos, pero esto es la clave de todo, ¿vale? En esto se basa todo el tema de concurrencia y mutabilidad. Hay otro tipo, los atómicos. ¿Cómo voy de tiempo? 30 minutos. No, no los voy a explicar porque son muy duros. Mi recomendación es, si sabéis lo que son los atómicos, perfecto. Si no sabéis lo que son, no los utilicéis, utilizar mutex. Porque, sí, sí, luego si tengo algo de tiempo igual os lo explico, pero es que lo de los atómicos es, se supone que son más rápidos porque un mutex al final lo que hace es decirle al sistema operativo, oye, bloqueame este hilo y eso es una operación que tiene que ir al kernel que cuesta mucho, ¿no? Los mutex no tienen nada de eso. Los mutex básicamente, bueno, lo voy a explicar, venga, los mutex lo que hacen es, a ver, un mutex es un tipo de dato de cara al lenguaje, pero no es diferente de un entero, de cualquier otro entero. En memoria es un entero. Lo que hace un mutex realmente es decirle al compilador, ¿eh? Un atómico, que es lo que he dicho, mutex, ¿no? Estoy hablando de atómicos, eso es. El atómico lo que hace es, le dice al compilador, oye, desactivame las optimizaciones que sé que haces porque me estás engañando, desactivan las optimizaciones porque los compiladores cuando ejecutan código, cuando compilan código, te generan el código que ellos consideren necesario, o sea, muchas veces no te guardan el orden de las operaciones que tú tienes en tu código, lo hacen para que sea todo mucho más rápido, pero te engaña el compilador y te engaña el hardware porque luego la arquitectura que hay por debajo hace lo mismo, o sea, y cuando tú te crees que estás haciendo algo que dices, joder, ¿por qué falla esto? El compilador te ha cambiado el orden de las cosas y por eso falla. El atómico básicamente le está diciendo, oye, no me optimices nada, hazlo como te estoy diciendo. Lo que pasa es que tiene muchas formas de decir eso y esas formas, que es este parametrito que he de aquí, que es el sistema de ordenación que quiero que utilices. Es como decirle al compilador el nivel de optimización que quieres que te quite. Entonces, en función de tu caso de uso, tendrás que utilizar un mutex, o sea, perdón, un atómico u otro, pero es muy difícil saber qué atómico tienes que utilizar en cada momento, es súper complicado y si la cagas, te crees que estás seguro y lo mismo, dentro de unos años coges y de repente tienes un problemita, pum, y te has cargado un fichero y nadie sabe por qué. Y eso no se lo va a reproducir. Averigua tú esto de purón, no hay huevos, os lo digo ya, es imposible. Entonces, mucha gente lo que hace es utilizar el atómico por defecto que es un tipo de ordenación que se llama secuencial, que tampoco es mucho, no te da mucha performance, es más o menos seguro, o te vas a los mutex y ya está. Mi recomendación, iros a los mutex o aprendedos bien cómo funciona el atómico y aprendedos bien cómo funciona la arquitectura a la que vais a compilar. Y ya por último, MPSC son paso por mensajes de toda la vida. Yo juraría, antes de llegar a Rust, el 99% de mis programas concurrentes utilizaban paso por mensajes simplemente por evitar problemas de condiciones de datos. En este caso, el API a mí me encanta porque es, imaginas como si fuera un río, el ejemplo es súper ridículo, no me lo tengáis en cuenta, pones un patito en el río en una punta, el patito va por el flujo del río y aparece en otra punta. Eso es una especie de forma de decir que tú tienes un canal donde tienes un receptor y un emisor, el emisor, tienes el receptor y el emisor, ya está hecho, el API ya está hecho para que no tengas que utilizar ARC ni cosas de esas dentro, lo puedes utilizar perfectamente dentro de tus hilos y simplemente lo que hace es utilizas el canal, el canal lo que hace es dame la propiedad del texto, en este caso, y envíamelo al receptor de tal forma que, por ejemplo, por aquí ya no podrías utilizar texto, también te forza un poco a que no lo puedas cargar. Está bien, sobre todo, MPSC viene de Multiple Producers, Single Receiver, Single Consumer, y bueno, está bien cuando tienes eso, cuando tienes muchos receptores un consumidor, es una forma muy segura de hacerlo y muy rápida además. Todo esto además, lo mismo, cero abstracciones, esto al final se compila al código más rápido que te permita la arquitectura. ¿Vale? Esta es la forma, ¿vale? Esto es para cambiarlo, sí, no lo explico mal, esto era, esto era para hacer inmutable, para hacer cosas inmutables simplemente cuando no tienes que modificar y esto es para cuando tienes que modificar, ¿vale? O cuando tienes muchos hilos, perdón, eso es cuando tienes muchos hilos porque clonas el emisor y cada vez que clonas el emisor lo puedes utilizar en cada uno de los hilos. Un solo hilo, muchos hilos. Ya está. Creo que esto es lo último que os voy a explicar de esto, los traits send y sync, estas son las cosas que tiene el lenguaje que te dicen, vale, es información que le da a tus tipos para saber si puedes utilizar a tus tipos en un entorno concurrente o no. Hay dos traits, send, que te dice que si tu tipo implementa send, las transferencias entre hilos son seguras, perfecto, las transferencias del ownership y si utiliza sync puedes utilizar referencias de forma segura. RC, que sería como la versión ARC no concurrente, no implementa send y sync. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú, por ejemplo, no te acuerdas, estás utilizando RC en tu programa, no te acuerdas que tienes el RC por lo que sea y lo metes en un hilo, el compilador te lo va a decir, te va a decir, oye, no puedes utilizar este smart pointer de contenido de referencias aquí, utiliza este, que es el atómico, que es el que está hecho para concurrencia, ¿vale? Vale, pues, librería estándar aparte, lo que más vas a utilizar al final son librerías de alto nivel, porque nadie quiere pliegarse con hilos de esta manera, ¿no? Entonces, tienes Tokio, que esta es para Asyncayo, para hacer operaciones de entrada y salida, es la mejor librería, está basada en futuros, es súper potente, cero cost, lo mismo, al final te va a generar un código súper adaptado a tu arquitectura, soporta HTTP2, soporta muchos protocolos de alto nivel y otros que no son de alto nivel, ¿vale? Esto además la creó uno de los miembros del core de Rust y de aquí están sacando muchas cosas que luego seguramente vayan implementando en el ST Elite poco a poco, como en el tema de futuros. Si necesitáis una librería de uso intensivo de la CPU, esta Rayon es una auténtica maravilla, porque lo que hace es que te transforma en un iterador, ¿vale? Un iterador secuencial a uno paralelo. Si alguno estuvo ayer en la charla de José en el de C++, en C++ algo parecido, que están haciendo ahora para C++ 20, creo que es, entonces ya lo tenemos. Básicamente es muy sencillo, tú, vamos a poner que tenemos un vector de 0 a 1000, una secuencia, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿vale? Y lo que quieres es hacer es la suma de los cuadrados. Pues coges el vector y lo que haces es sacas el iterador paralelo. Tan sencillo como esto. Haces tu map, tu filter, tu reduce, todo lo que quieras y ya está. Eso internamente te va a hacer toda la concurrencia. Tan sencillo como esto, la pie súper sencillita. Pues esto es todo lo que tenía que contaros. Muchas gracias. Si tenéis alguna pregunta, bien, y si no lo entenderé, no pasa nada, luego estaré por aquí si luego lo asumís. Bueno, en un caso de uso así, esto es un artículo que se rebanal, es un artículo de concurrencia de que, por un lado, tienes que tener un servicio de red que recupera los datos y luego tienes por detrás una serie de hilos para tratarlo. ¿Qué tal se lleva en tonos como Tokio? Bien, de hecho, el caso que me dices es el típico caso. Sí, internamente utiliza futuros. O sea, para él es futuro. Tú vas a utilizar un API muy asociado con futuros, pero para ese tipo de casos, por ejemplo, eso tira mucho la red, el servicio de red donde tienes tu cuello de botella, por decirlo de alguna manera, es en la entrada y la salida de la red, ¿vale? Y para entrar y salida tienes que utilizar, Tokio sería lo mejor, cualquier librería que esté optimizado para AsyncIO, input, output, asincrono, te vale. Y en este caso, si quieres utilizar Ros, yo te recomendaría Tokio, a no ser de que Roberto que está ahí, que se sabe toda la librería, que se conozca alguna mejor, pero porque es que además una de las cosas que tienes, Ros es un lenguaje muy nuevo, está evolucionando mucho, está empezando a tener mucha atención y hay gente, bueno, que está construyendo librerías que son muy buenas y cuando ya tienes una librería que es la hostia, viene un tío y te construye otra que es mejor, ¿sabes? Pero bueno, esta es bastante estándar, por lo opuesto porque es bastante estable y se utiliza muchísimo. En ese caso utilizaría eso, AsyncIO, Tokio. No, eso sí, no te lo creo, pero por ejemplo, cuando recibas el equivalente al recueste, ¿te puede tener...? Seguramente, no conozco muy bien todos los detalles del API, pero seguramente el propio Tokio ya tendrá, tiene muchos casos de uso de esos típicos, ¿sabes? de cojo este dato lo muevo aquí y te dan muchas facilidades para hacer ese tipo de cosas. A las malas, siempre puedes combinar con la libra estándar y hacer tus tres y tus historias. ¿Tienes la garantía? Eso es. Puedes hacer un canal si quieres, puedes utilizar memoria compartida sin ningún miedo, que eso es lo mejor de todo esto y lo vas a hacer muy fácil y además tienes la garantía de que si te compila, si logras hacer que te compile, te va a funcionar y no te va a petar y eso es una... eso es la salvación, vamos. Sí. Tengo dos preguntas. Una es los compiladores para qué plataformas están... Vale. Tenemos soporte... Fíjate. En el tema de... Sí, sí, sí. O sea, todas las arquitecturas comunes, o sea, ARM, yo soy de IBM, Power8 también funciona perfectamente, Intel, todas esas están soportadas, las más comunes y las no están comunes hay muchas que también están soportadas. Yo hace dos años hice el soporte para... Implementé el soporte para una ARM5 que es súper antiguo, ¿sabes? Y la verdad es que están todas bastante soportadas. Hay arquitecturas que llaman Tire 1, o sea, que son como estas te garantizamos 100% que pasan todos nuestros test, etcétera, 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 que son muchísimas, ¿vale? Y luego hay otras que son muy raras, arquitecturas muy raras, que igual son Tire 2, que dicen, bueno, esta no pasamos todos los test, te garantizamos que esto funciona, pero ten cuidado con esto. Igual no te funcionan atómicos, por ejemplo, pero te avisan, ¿sabes? pero el soporte de arquitectura es, yo diría que plena, no sé de que tengas una arquitectura muy rara, pero están soportadas prácticamente todas. ¿Y la segunda era un poco el tono de desarrollo que los IDEs que recomendáis? Los IDEs, yo utilizo Visual Code Studio, a mí me encanta, porque sobre todo yo no solamente programo en RAS, programo en Python, en C++, en muchas cosas, entonces a mí me gusta mucho ese ID. Sé que hay un grupo de trabajo en RAS que están pensando en hacer, no sé si era un fork de Visual Code Studio o un fork de Atom o algo así, para hacerlo como muy específico para RAS, no sé qué tal ha ido eso, la verdad es que yo con Visual Code Studio y con el plugin que hay de RAS, es perfecto, además lo han mejorado muchísimo y juraría que ese plugin, igual me equivoco, pero juraría que ese plugin lo hace gente del cole de RAS también, o sea que le dan mucho amor, estamos muy bien. ¿Soporte para debugging? ¿Debugging? GDB, puedes utilizar, GDB tiene soporte para RAS, perfectamente, sí. Profiling también, puedes utilizar herramientas típicas de Profiling y todo eso. Dime. Antes habéis hablado un poco de usar componentes de RAS por nuestro programa que lo llamaba investigación, iba a preguntar por el contrario, o sea, si usar por ejemplo una librería de C con RAS, por ejemplo, para alguna cosa que no tenga soporte como puede ser las API gráficas. Sí, 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 RAS tiene, claro, ¿cuál es el problema final? Que no tenemos un sistema operativo hecho en RAS desde cero, se está haciendo, no sé si llegará a un lado, se lo están haciendo, se llama Redox, pero al final RAS, si se tiene que hablar con el hardware, se tiene que hablar con el sistema operativo y el sistema operativo al final es C y entonces tienes que comunicarte desde RAS, te tienes que comunicar con C, eso se llama FFI, en los lenguajes lo suelen llamar así y funciona muy bien. Hay una cosa con eso, eso le llamamos código unsafe, o sea, RAS tiene una cosa que es unsafe, no os lo quiero explicar porque no quiero que metáis ahí, pero si os vais a sistema operativo lo vais a tener que hacer, que básicamente le dice, como yo voy a llamar esta cosa en C, como yo no controlo lo que estás haciendo en C, que sepas que es tu responsabilidad, ¿vale? Pero lo puedes hacer perfectamente, la integración con C es perfecta porque es el típico caso de uso de C, ¿sabes? Bueno, gracias por la charla de la visita, está muy guay. Gracias. Estaba pensando que al nivel del lenguaje de sistema parece que Go es temas de concurrencia, al menos es como el que se está llevando la entostada, no sé cuál es tu opinión sobre eso, RAS versus Go, o cómo... Me estáis calentando, me estáis picando. A ver, sí, no voy a decir nada, o sea, Go, me encanta el paradigma que tiene Go con su concurrencia, tienen las Go rutinas, eso está basado en un modelo que se llama Green Threads, que es, básicamente, tú no controlas el número de hilos que te genera el sistema operativo, Go viene con un runtime, ese runtime, un maldito runtime, ese runtime es el que dice, vale, tú dame tus tareas, lo que quieras ejecutar, que ya me encargaré yo, voy a analizarlas y ya me encargaré yo de ejecutar los hilos que yo considere por debajo, lo que yo considero en ese momento, pierdes esa flexibilidad, pero igual, en tu caso de uso, en un momento dado, no es un problema para ti, pero si necesitas sacar la performance a tope, si tienes un Firefox, si tienes un navegador, si tienes muchas cosas de estas, no te vale eso, no te vale el runtime y eran unos problemas que tenía, se acabó, no puedo más preguntas, eran unos problemas que tenía, que tenían los lenguajes que existían hasta ahora y es lo que queríamos evitar en RAS, no queremos runtime, queremos la máxima performance posible, entonces, son casos de uso diferente, yo no lo compararía, si no te hace falta esa performance y te gusta Go, vete a Go, si lo que quieres es molar más que nadie y que te demos una camiseta de estas, si lo que necesitas es máxima performance, no te vale Go, tendrás que te arrastrar o hacer más más, pero si quieres jubilarte con salud, no, igual lo deberías. Ya está chicos, muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.